Bienvenidos a todos a mi canal de YouTube El canal de Kuzi Donde todo puede ocurrir ¿Quieres saber que hay? Pues dale al play Comencé a crear este canal Para subir videos de Minecraft En el cual jugábamos de vez en cuando con un grupo de... Bueno, prefiero no decirlo Porque en el fondo les lo digo Luego me enseñaron Un juego muy friki Y hasta conseguí hacerme una penta Pero, por increíble que parezca No consigo pasar de pronto También encontraréis Algo tan bonito como unas vistas Del Pirineo Aragonés desde el aire Oh yes, that was incredible Algún que otro viaje Y por supuesto, cualquier chorrada que se me ocurra Así que ya sabes Si quieres pasarte